Cuenta que cuando un silencio Parecía entre dos Era quien pasaba un ángel Que le deslupaba la voz Y botaba el silencio el día Que nos tocaba olvidar Que de tan suerte yo todavía No terminé de caer Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche extravienza Cuando se te deja la sal Sin quererse hacer una ofrenda Que parecía con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Adelante Entre los otros pasos El alma más terrible Inclacable El más feroz Ahora comprendo en copal Este silencio portal Ángel que pasa Besa y abraza Ángel para un Final Final Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual En una noche extraviesa Cuando se temió la sal Sin querer se hace una ofrenda Que parte con el dolor O pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo Cual era el ángel Que entre los otros pasó Era el más terrible Y implacable El más feroz Ahora comprendo en total Ese silencio volcán Ángel, ¿qué pasa? Esa ya pasa Ángel para un ¡Batería! 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 Lá, 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 lá,